Mi hermana ya no quiere jugar Free Fire Cada vez que entra al juego solo recuerda a Tilín porque siempre jugaban juntos Sus días ya no son los mismos sin él Yo ya no puedo, necesito a alguien que me ayude a animar a mi hermana Es ahí cuando entra Deja Vu escuchando su nueva música Te me muevo culebra, damos la para en el free man, con el M10 se te descelebra ¿Qué pasó? Angie, ¿qué te pasa? Deja Vu me siento muy mal ¿Y por qué Angie? ¿Qué te pasa? Necesito ayuda para recuperar a Tilín y tú eres el indicado Deja Vu Al ver a mi hermana así Deja Vu también se sintió triste Angie, te voy a convertir en la reina de la M10-14 Estoy lista para ser la reina del M10 ¿Estás preparada Camila? Recuperaré a Tilín Deja Vu entrenará con todo su potencial a mi hermana Yo solo quiero ver sus ojitos brillar de nuevo Recuperaré a Tilín Chicos, como ellos saben, deben entrenar para recuperar lo que Camila me quitó Mi primer entrenador será Deja Vu y me entrenará a M10-14 Me dará los mejores trucos y te aseguro Camila que te ganaré en este PvP Así que den like que me volveré la más insana Arch, la pistola Angie Dime ¿Tú estás preparada ya? No te ven rápido Rodolfo Claro Antes de yo empezar yo creo que tú me expliques qué fue lo que pasó entre tú y Camila Veamos este caso Pues Camila, me quitó a Tilín Ajá Porque perdí un PvP por la culpa de mi hermano ¡Ven! 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 No, pero tranquila mi niña, que lo primero que te voy a decir es que yo no quiero que tú juegues con el lado de la malla Es raro, pero a la vez maravilloso Eso se va a resolver El problema entre tú y Camila, eso se va a resolver porque tú llegaste a mi mano y cuando el público me pide a mí que entrene a alguien, yo lo hago, así que tú estás preparada para entrenar conmigo ahora mismo Esa es una excelente pregunta Dideyaw, estoy preparada, daré lo mejor de mí Pues está bien, entonces, crea la sala y vamos a practicar tú y yo 1 vs 1 con M1014 Te voy a jugar al 100% para ver cómo tú te desenvuelve con la M1014, ¿ok? Sí Perfecto Hoy presentamos Aquí Fire entrena con Devavu el rey del arme 1014 Para obligar a Camila Genin que pasara Veamos a continuación Dideyaw, estoy preparada para que me des tus mejores trucos Bueno, yo lo único que te digo es que practicar conmigo no es fácil Porque cuando yo juego con el 100% eso es sin piedad, ¿ok? Así que actívate y hazte de cuenta que tú te vas a enfrentar a Camila Nítido Bueno, tú juegas con tu 10% pero yo juego con mi 100% Exacto, así que me gusta, juega con el 100% Hazte de cuenta que tú te vas a enfrentar a Camila Hay otra cosa, no me compres dos balas, por favor No me la compres Juegame con M10 Solo te jugaré M10, aprenderé del mejor Exactamente, solamente con M10 El primer truco que te voy a dar es que tienes que jugar sin miedo No te prometo intentarlo, pero intentaré intentarlo Porque el miedo es algo que si tú lo dominas Nunca te va a afectar lo PvP Tienes que jugar sin miedo y ruchando Sin miedo y ruchando Vamos a empezar con esto Ya esperas, Camila Aprenderé de los mejores para ganarte Yo confío en ti, mi niña, yo confío en ti Tranquila, yo sé que tú lo puedes ganar, Camila Me gusta cómo tú estás jugando No me voy a regalar nada Exacto, así me meto Exacto, así me meto Sí, mi niña, yo te asusté Sin miedo, recuerda, sin miedo No, 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 mireña Así no, tienes que jugar sin miedo Te voy a jugar ahora con el 100% con la M10, ¿ok? Esto se va a poner fe No me voy a poner nerviosa Mira, el truco está con la M10 14 Jugar pasivo Si tú juegas pasiva Si no te desespera Y espera tu tiro Porque el tiro hay que calcularlo No es que yo le vi, le levanta la mira No, tiene que calcular el tiro Ok, gente Yabu me dijo que calcule el tiro Vamos a intentarlo a ver si sucede Jogámoslo a prueba Ahora lo que vamos a hacer Es ver como tú pones la pared Cuando que estoy pegado de ti Buena, tuve ahí me gustó Que buen servicio Buena, buena mi niña Si me gusta, si me gusta Si me gusta, sin miedo Hice lo que pediste ella Buena, calcula el tiro Tonta, no es, eh Ahora lo que tú vas a hacer No, no, no Pero tú viste ese menos 500 Claro que yo lo vi Oye, ahora lo que vamos a hacer Lo siguiente, Angie Tú vas a jugar con cambio de alma Ahora Tú vas a coger dos M10 Y me vas a jugar con cambio de alma Sin poner paredes Nada más levantando la mira, ¿ok? Uh-huh Ok Patricio, estás loco Vamos a ver chicos Sin coger paredes Me la voy a quitar Me la voy a quitar Vamos a hacer el cambio de arma de déjà vu Exacto First blood Uy, no Uy, bueno Pero lo que te digo Tienes que hacerlo rápido No puedes hacerlo Agachándote y parándote No, no Eso es cambio y tiro Cambio y tiro Cambio y tiro Cambio y tiro Hasta que la escopeta Se quede sin bala Oh, ok Pero ahora ¿Lo hiciste bien? ¿Cómo lo viste? No, claro, claro Lo hiciste bien Lo hiciste bien Pero tienes que dominarlo Mira, lo que vamos a hacer ahora Es lo siguiente Es fácil Tienes que jugar Presionando al enemigo Cuando te hablo de presionar al enemigo Es que le caiga atrás Que tú tengas 5% de vida Demonios Y ponle la pared en la cara ¿Es tan cruel? ¿Qué me fascina? Presiona, pared en la cara Presiona, pared en la cara Y ponle media en la mano Ok Así Vamos a ver chicos Vamos a presionar Presiona Recuerda lo que te dije Presiona Habilidad en enfriamiento Tienes que presionar Te voy a jugar con el 100% Quiero que te voy a jugar con el 100% Quiero que te active Hasta de Cuba Enfrentando a Camila Ahora mismo Debo mantenerme sereno Para no caer en la locura Uy, eso si me enoja bastante Exacto Escojónate Ponte Que tú lo que quieres Ganarme Ganarme a mí Como que yo soy Camila Ahora si Deja Voy a saber mi insana Claro Que tienes que ponerte insana Tú no puedes dormirte Tienes que ponerte insana Tienes que pensar Yo tengo que recuperarte link Tengo que recuperarte link Activa el 100% De Angie Actívalo De acuerdo Bueno, vamos a esto Sin miedo Sin miedo Sin miedo No importa Tú te tocara Tú te enayatos Recuerda Tú te enayatos Recuerda What the fuck Yo te pegué Un menos 500 Y no contó Dios mío No me la creo Buenísima Buenísima Angie Buenísima Con entrenamiento Puedes ser un expert ¿No viste ese tiro? ¿Viste? Claro que yo lo vi Por eso te dije No es tan difícil Dominar el M10 Y tú que eres durísimo Jogando Yo confío en ti Yo sé que tú puedes Ok, ahora Yo tengo que hacer una pregunta Angie Y yo creo que tú me la respondas Sinceramente ¿Te hace falta Atilín? Claro Yo lo extraño mucho ¿Y por qué tú no te pones A practicar con el M10 14? Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte Después que yo te enseño O sea, sigue practicando Más y aún más Para que puedas recuperarlo Eso es lo que haré Déjà vu Pero ese fue tu consejo ¿Este es tu ídolo? El mío sí Estoy atrás de ti Angie Tienes que cubrirte siempre el mundo Presiona ¿Cuál es lo que te dije? Presiona ¿Cuál es lo que te dije? Buena Angie Buena Me pegaste un buen tiro Porque esto lo devolví ¿Me entiendes? Mis amigos me llaman La Roca Todo se trata De cómo tú le juega el enemigo Nunca le salgas Por donde él quiere que tú salgas Si yo pongo dos paredes por la derecha Ven por la izquierda No venga por la izquierda Ven por la derecha ¡Ah! Despacio Franchute Esto es oro Ahora lo que tú vas a hacer Lo siguiente Yo te voy a enseñar Cuando tú te Ven para acá Para enseñarte Tú no puedes jugar En todas las rondas El enemigo De la misma forma Tienes que cambiar El modo de juego Eso es otra cosa Muy importante Por ejemplo Si tú vas a disparar ¿Verdad? Tú haces esto Tú te agachas ¿Me entiendes? Por lo menos En una ronda Te lo haces Te agachas Antes de disparar Esta información Vale millones Ve Ve ¿Viste cómo te salió? Recuerda que te agachas No salte Agállate Agállate Que te estoy enseñando Yo espero Que tú te pongas Modo hacker Bueno Nada más te digo Que te estoy dando Todos los trucos Todos los trucos De pegar con el M114 ¡Demonios! ¡Eres realmente un genio! Te juro Que tus consejos No serán en vano Dale Ahora Tú me vas a jugar 100% Yo te voy a jugar 100% Yo también ¿Ok? No Con el 100% no Será con el 200% Ok dale Juega Juega Ahora si viene Lo chido No salte No salte No salte para disparar No salte para disparar Nunca Tú nada más Calcula tu tiro Y levanta la mira No salte tanto Para disparar un tiro No tienes que saltar Alto que mi rey Ok Yo confío en ti Angie Yo confío en ti Eres muy insano Deyahu Gracias Angie Tú sabes que Nosotros lo aplicamos Porque somos Los reyes De la M10 Increíble ¿Verdad? Bueno Angie Esto va a decir La verdad Yo no puedo Jugar con piedad Porque tengo que enseñarte Así que esta sala Termina aquí ya ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro Pensaré que eres Camila ¿Estás seguro? Actíbate Angie Actíbate Angie Voy ponerte Primera sangre Para tu casa Baby Para tu casa Baby Buena Angie Buena Angie Buena Angie Este tipo Es duro de matar A ver Deyahu Te propongo una idea Dime a ver ¿Cuál idea Tú me propones? Hasta yo quiero saber Hasta yo quiero saber Pero no sé Con los trucos que me diste Vamos a jugar otra sala Y te juro que te ganaré Ah mamoncita Segura Si No te fallaré Está bien Vamos a darle Ven Oh my god Esto va a ser épico Esto va a ser épico Papus Bueno gente Deyahu Me dio otra oportunidad Y con los trucos que me enseñó Ya van a ver Ya van a ver que me ganaré Así que presten atención A lo que va a suceder ahora Ya quiero que empiece Ya quiero que empiece Actíbase 100% Angie Ahora ¿Estás preparado deyahu? Para ver a tu alumno Claro Sí Claro que estoy preparado Yo quiero ver ese nivel Porque yo te di los trucos De verdad Para que tú pegue con M10 Vamos a ver si es verdad Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Quiero ver si Angie Está pegando ahora Ok gente Esta es mi segunda sala Y esta vez Haré con todos los trucos Que me dio deyahu Perfecto No puedo quedarle mal Debemos ganar Con honor Hasta el final Comprame M10 de una vez M10 la primera Sí Con M10 Compra dos si tú quieres Ok No es verdad Que tú estás pegando ahora Ya Díganle algo a Angie Chicos Comente quién cree Que va a ganar La segunda sala Todo lo que están En el vivo Dejen su like Me encargaré De eso De inmediato Y ya vieron el track Que sacamos Deyahu y Dios Que sacamos Deyahu y Dios Y qué fue Y ese tirito Pásame el macro ahí Crack Buena buena A todos los trucos Que me has dado Excelente Excelente Así que tú lo vas a hacer Camila Sí así Que lo voy a hacer A Camila Yo sé Que tú te vas a convertir En la nueva reina De la M10 Deyahu y Dios No No me imagino Que voy a hacer La mini Deyahu 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 Que están ahí ¿Verdad que sí? Que vayan y dejen su live Gente vayan a ver El trap Del Raider M10 Y comenten Si le gustó Vamos allá Y activo ese 100% Que quiero ver ese nivel Quiero ver que le gane a Camila Recuerda que Camila Te quito a Telín Recuerda eso siempre Mira como terminé sufriendo Tú no puedes jugar con él Tranquilo Lo que tengo en mi mente grabado Que tú eres Camila Uy no Yo lo siento Porque estoy jugando Estoy jugando Con el 100% De mi Respecte al Raider M10 Yo lo siento Pero que te tengo que detonar Que detonar 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 Lo siento No hay compasión No puedo jugarte Con el 2% No me voy a poner Ni caco Ni chaleco Ojo Como sea Que tú quieras Hacerme Mi ley ¿Qué tú estás diciendo? Bueno vamos allá Ven entonces Por el respeto Ahora tenemos a la M10 Soltamos caco Chaleco y paredes No va a resistir Vengan Yufire venga Repete a la M10 Me voy a quitar el caco Y el chaleco Oh my god Ven 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 Soy la reina de la M10 Ahora dígame que es usted Ven 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 A tu casa Y tú estás loco Lo siento No hay compasión Activa 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 Recuerda Camila Te quitó a tilín metete eso en la cabeza camila te quitó a tilín ay lo extraño mucho tienen que estar sufriendo él y limpio de tilingos a una piscina con camila de verdad y le dijo que te amo ay no mira yo no quiero hablar porque ya después todo en activa tu cien por ciento tú tienes que recuperar a tilín y activa lo quieres que explote el universo ya verás estoy bien enojada segura o no en esta ronda y también te mandé a comer tierra cielos que más no hay de verdad está jugando dura 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 de verdad pero yo lo que te pregunto tú vas a dejar que a ti que ya hable bien y también la serie de con tilín en serio angie estaba con los brazos cruzados uno piensa que se yo practica activar 100% de ti yo te di los trucos ya tú te vas a quedar así con los brazos cruzados todas aquellas se haga doña de tilín en serio angie por eso te llamé para que me entrenes y además que como eres el rey del m10 tengo que ser la mini reina del m10 para tu casa angie tú estás loco tienes que respetar el rey tiene que respetar el rey alto que mi rey vamos a ver si es verdad que angie se sabe los trucos del m10 14 activa lo pues ya lo estoy descubriendo de ella poco a poco pero que ven mis oídos mano no lo puedo creer en una medida aquí y caramé un solo que da ahora así que vamos a ver si es verdad se lo está descubriendo ahora vamos a hacer el pasito de estar calculando los tiros vamos a calcular los tiros gente para llevarnos a déjà vu y venga angie venga venga angie venga angie y dios mío que tiro hay algo que este joven no haga bien a mí lo que me quilla aquí te metí un menos 500 durísimo lo que me lo devolviste buena 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 ríete ríete y es verdad que esta carajita me va a ganar a mí yo estaba aquí que te enseñé pero coño estás pegando mucho así ya vieron chicos calcular el tiro como dijo déjà vu si nos funcionó increíble verdad buena buena vamos a esto ya te dije maestro no te voy a defraudar el diablo angie que fue lo que activaste que voy a activar mi 100% ay si ven maestro ay si ven maestro ay si ven maestro nooo tiene que respetarme angie me voy a queso de vida está pegando la la carajita coño y que fue diablo me dando unos tiros falsos nouvelles palabras quien lo dice malas palabras en serio pues ya tu sabes que estoy entrenando con el mejor y tu le estas dando clase a la mejor la dura si esta dura realmente no yo me siento contento porque tu te estas llevando de mi consejo mira lo bien que tu estas pegando ahora yo te pregunto tu crees que tu me puedas ganar angie creo que no hace falta decir nada para saber lo que es que dijo verdad ok ok pero solté el caco y el chaleco y el chaleco de correa maestro que tú sabes que estoy dando duro de correa maestro que tú sabes que estoy dando duro si te notas están asustados está pegando así está pegando así eres mi ídolo esta chamaquita sin pegar prepárate porque con esta instancia que yo tengo ni tú misma te va a aguantar me está pegando loco realmente mira 4 a 4 compay y no solo de yo me va a entrenar también les tengo una sorpresa como así así que pendientes con todo como dice si tiro para el telapón agachado mira ay dios mío no me lo creo no 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 pero esto es mentira mano esto no es mentira lo que estoy viendo con mis ojos compay yo le acabo de enseñar a ella como se pega con el M10 y miren todos los tiros que eso me está pegando eso no me lo esperaba déjà vu una pregunta ¿no te duele la cabeza? no no me duele la cabeza no eh pues te debería dole porque con ese tiro que te di oye la estás por ahí cantar tato tato déjà vu haré que se sientas orgulloso de tu alumna mi nueva gallita compay mi nueva gallita guau tato pero si no te duele la cabeza la mira a mí me está moviendo me insana no te duele la mierda no te duele la cabeza la mira ¡Ay, no, gente! Díaz, que lo dejé a 57 de vida. Te gustó ese tiro ahí. Tú estabas atrás de mí. ¡No! Díaz, ya gustó el salvarte por un pelito. Sí, me salvé, bro. ¿Estás pegando tú, compadre? ¿Qué? ¿Pásame esa sencilla? Imagínate. Aprendí de al mejor. ¡Ay, mi corazón! Yo creo que tú le das 7 a 0. Ya a Camelita. Dí que Camelita no se entrena por Domi Dios. Ahorita le mete al chivo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pues sí, Camila está entrenando con Domi Dios. Y Domi Dios tiene hackers. Oye, ¿con quién? Hackers. Está apura que Domi Dios yo le gané con el Medie. Domi Dios no pega con el Medie. Un manco, un manco, un manco, un manco. Pero por lo menos estoy entrenando contigo, ¿y qué? Y creo que... No tiene hacker, como Domi Dios. Él sabe que no. Venga, venga, se bañan. Coño, pero Angie está dando unos guamazos, gente. ¿Qué es lo que? Espérense que hay que correr un chín. Vamos a calcular el tiro, a calcular el tiro. ¡No me corras! ¡Uh! ¡Uf! 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 Me está aplicando fejamente, me está dando unos tiros incómodos. Como yo siempre digo, yo pierdo si yo quiero. Vamos a ver si es verdad. Actívate Angie, que voy con el 100% pan de ti. Ya viste a ella, vos me enseñaste tus secretos, pero te aseguro que tus secretos van a estar a salvo conmigo. Conmigo. Actívate Angie. Actívate Angie. Ven maestro. Ven maestro. ¡Uy no! Actívate Angie, actívate, que te voy a ganar esta sala. Me tengo que activar ahora sí. Y también voy a calcular ese tiro. Calculalo, porque yo voy a calcular el mío también. Esto se va a poner feo. Dejabu, prometí que te voy a ganar y así será. Vamos a ver si es verdad que tú cumple la promesa, porque yo sí sé que la cumplo. Pues soy tu alumna. Tienes que estar orgulloso de mí cuando te gane. Oye, ¿estás celebrado? Prepárate maestro. Prepárate maestro, para ver a tu alumna superarte. Superarte. Y además si alumna, miren te ya publicita. Venga, mi gallita. Venga, mi gallita. Dale para acá, mi gallita. Venga. Vamos a curarme. Tranquilo, gente. Tranquilo. Tranquila, mi gallita. No te desesperes. Venga, venía por la derecha. Espérate, tranquila, mi gallita. No te desesperes. Mi gallita está jugando con un hambre. Así mismo, como yo le enseñé. Mira, te está curando. Tranquila. Tuve que comer tiro que no aguanta. ¿Está? A ver que también está loca por ganarme. Ven maestro. Mira. Tranquila, mi gallito. Tranquila. Mírate allí. Ay, no, se me subió el pin a mi gallita. Miren, gente. Le pegué el tiro sin darme cuenta. No, se me subió el pin de Yabu. Tranquila, mi gallita. Tranquila. Te la voy a ganar yo, como quieran. Que se tenga sube el pin. ¿Dónde estás? Ay, Dios mío. Llegó la mini de Yabu. Lista. Lista. Dale para acá, mi gallita. Venga. Máestro, ven. Tranquila, voy para allá. Y yo. No quiero perder. No, va a ganar, va. No. 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 Vieron eso. Eso es ser barba. Le salió el tiro más suelto de toda la vida, compadre. Yo le iba a volar la cabeza de que salte y me dio el tiro. No, mi hermano, queja. Buena, buena, buena. Diablo. Ay, Camilita, Game. Lo que te toca a ti es una pera. Porque mi gallita ya está reedición que Angie. Ya sabes que lo que le espera es fuerte. Gente, Angie está preparada para enfrentarse a Camila. Yo apuesto 50.000 diamantes que Angie le gana a Camila. Así que los apostadores me lo dejan ahí en el comentario. Ya voy, yo voy a aportar que Camila le gana. Ok, Dejabú. Terminamos nuestra casa por el día de hoy. Pero quiero pedirte algo. ¿El qué? Pues vamos a ver cómo te pareció las dos salas. Cómo te pareció la primera y cómo te pareció la segunda. Mira, en la primera sala yo te notaba como que tú no estabas jugando bien, prácticamente. O sea, muy mal realmente. Pero en la segunda sala cogiste los consejos que te di. Pero te toca mejorar algunas cosas. Por ejemplo, no salte tanto. Juega pasivo. Pon muchas paredes. Ponle la pared de la cara del enemigo. Juega en contra de su jugada. O sea, son cositas que tú con el tiempo lo vas a dominar. Pero si tú me preguntas a mí mismo cuánto yo te doy el 1 al 10. Para mí te doy un 8 jugando con el M10 14. Te felicito porque son muy pocas las personas que me ganan a mí con el M10. Y tú pudiste ganarme una sala con el M10. Uy, me siento muy feliz. Gracias, Dejabú. Dale, dale, dale. Ya tú sabes, espero que a Camilita Gamer haga que se retire del free. Regálamele tres rondas y por el respeto que le tenemos al M10 14. Soltamos el caco y el chaleco. Recuerda, activa. Me lo agradezco, Dejabú. Que Dios te lo pague. Dale, ya tú sabes. Nos vemos hasta la próxima, ¿ok? ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Bueno chicos, hasta acá ha sido este video. Espero que les haya gustado mi entrenamiento. La verdad que Dejabú me ha entrenado bastante bien. Eso merece el like para todos los que están viendo este video. Les tengo una sorpresa. Alguien más me va a entrenar. Comenta por ahí, ¿quién crees que me va a entrenar? Camila, voy por ti. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.